Asking Room es una plataforma en la que estudiantes de colegio podrán encontrar los mejores tutores online del país quienes los orientarán en las diferentes asignaturas desde los grados tercero primaria a once bachillerato. Para acceder a estas clases en vivo totalmente virtual los padres de familia pueden ingresar a nuestra plataforma www.askingroom.com desde la cual crearán la cuenta de sus hijos y podrán recargar paquetes de horas en asignaturas como matemática, física, química, español, sociales e inglés. Mira, yo soy Julián, yo voy a ser tu tutor esta tarde. Lo más común es, bueno, necesito ayuda con este taller, entonces yo quiero, no comprendo el tema de soluciones, entonces explicar en qué consiste la solución, dar como la base teórica, hacer ejercicios, dar apoyo y hacer que el estudiante lo vaya desarrollando ahí mismo y uno va mirando que lo va desarrollando para que no sea solo hacerle un trabajo sino que sea un apoyo. Asking Room es un claro ejemplo de que podemos llevar la educación de la mano de la tecnología para ofrecer solución a estudiantes de colegio que les permita fortalecer sus conocimientos y potencializar su aprendizaje. Se pueden adjuntar archivos de Word, PDF, materiales de apoyo con los que él pueda trabajar de manera independiente pero no tanto como una tarea sino como algo de refuerzo así para que él mismo pueda ver si solucionó sus dudas. Para entender la división es necesario entender la multiplicación. He observado que es muy efectiva en el aprendizaje del niño, especialmente para realizar sus tareas, para estudiar sus exámenes, sus cuises, he notado que ha aprendido y le ha sido bastante útil. Por ejemplo, 4x4. Esto, 4x4 es 16. Ah, perfecto. La idea de la plataforma es muy buena y más en esta era que todo es digital, pues a los estudiantes les gusta mucho porque les parece muy interactivo. No es la típica clase donde el profesor está parado en el tablero, explicando, sino que da más interacción entre el estudiante y el docente. Asking Room es un emprendimiento santandereano que ha recibido el apoyo del Mintic y Cámara de Comercio a través de su programa Apps.co con mentorías en tema de usabilidad, marketing digital, entre otros, lo que le ha permitido a mi empresa posicionarse y fortalecerse a nivel nacional.